Mi nombre es Marjorie Ulloa. Recreación del turismo Es fácil incluir viajar a escala para la vida rutina. Esto es obtenido. No es para disfrutar, emociones o placer. Por ejemplo, visitar a la visita o a la campana. Turismo de negocio Es turismo para ejecutar transacciones de negocios, atendiendo a la visita, meetings, workshops o conferencias. El objetivo es hacer profesional. Turismo religioso Es el objetivo de viajar a lugares para significar religiosos. Turismo de medicina Es el objetivo de viajar a turismo. One Health Es el objetivo de visitar centros de terapia y resorts de salud.